Mientras tanto vamos a seguir con más saludos para Jocelyn que está cumpliendo sus 15 años ¡Órale pues! Mientras tanto vámonos con algo con un guapandito para que la gente siga contenta ¡A la gente que le gustan los guapandos! ¡Esa raza de San Luis! ¡Órale pues! Por acá me dijeron que a la gente de Plain City baila muchos guapandos Vamos a ver si es cierto, ¿eh? A la gente que le gusta zapatear Bueno, si ya estamos listos ¡Todo listo! ¡Todo mundo al centro de la pista! 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 Que yo ya me creeré la bonita, que era la antigüedad Que ahorita se veía, si yo te la miré Y me sombró, me diste en el sol Pensaba como tu amigo vos, pa' que vivas aquí En mi corazón, y hacerla feliz Y me sombró, me diste en el sol Pensaba como tu amigo vos, pa' que vivas aquí Pero la antigüedad, la antigüedad Suenan tus besos, lunes y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, mi vida va arriba Pero la antigüedad bonita, la antigüedad Un tono de opción, un privilegio Tengo mucho amor en mi vida, mi vida va arriba Pero la antigüedad Qué bonita es rey, ya se miró y la miré Y me sombró, me diste en el sol Pensaba como tu amigo vos, pa' que vivas aquí Y me sombró, me diste en el sol Y en mi corazón, y hacerla, hacerla feliz Y si me equallyara, que vivas aquí por todo Yo sabré cuidarme mi amor, eres la antigüedad Y tú a la antigüedad bonita, la antigüedad Si me hacen besos, no me estoy encartida Llego mucho amor en mi vida, al mirar arriba Pero la antigüedad me da, es una antigüedad Busco la sensación, la privilegio Si me da miedo, no te tienes nada Voy a hacer esta bonita, es una antigüedad Ahí están, miren nomás que bonito están bailando Y que bonito están bailando Una chulada que bailan en esa noche Para todos aquellos que traen una fruta prohibida Saludazos para la gente de Michoacán Se acaba de recordar la gente de Michoacán de ese lado Saludazos viejón A la gente que trae el sombrero de tierra caliente Saludazos para todos ustedes Ahora pues vamos a seguir bailando ¡Suéltalo! Pasaron los años y yo no sabía porque te quería hasta que me vivía Mi cuerpo anhelabas a sus espacios que siempre me hacías antes de dormir Amor, ironía, tú fuiste la tía y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapada y no tengo salida Entre lo real y mi fantasía Me roba la calma y no siento perdida No puedo negarte que eso sea prohibida Estoy atrapada y no tengo salida Entre lo real y mi fantasía Me roba la calma y no puedo negarte Eres bruta prohibida A los años yo no sabía Cuanto te quería hasta que viví Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias Que siempre me hacías antes de morir Aunque yo miré, me sentía Y hoy quizás tu monstruo me hace sufrir Es sobre atrapado y no tengo salida Es mi lugar de alivindicación Me roba la calma y me siento perdida No puedo negarte, la risa rompida Estoy atrapado y no tengo salida Es mi lugar de alivindicación Es mi lugar de alivindicación Es mi lugar de alivindicación Saludos para todos ustedes Allá para la gente Que nos quiera seguir en nuestras redes sociales Ahí nada más nos busquen como grupo Alianza MX Y para la gente de Hidalgo Que le gustan las cumbias sonideras Cumbia, cumbia D Andróxido Cumbia, cumbia Y para hoj SNIP Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Oye por qué Tú me has conquistado Yo Me he dicho yo decir Lo que yo haría por ti Y lo tengo Oye por qué Yo solo quiero darse un beso 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 Saludos para la gente de Midalgo, para todos los alrededores de su equipo Midalgo, saludos para todos ustedes, Sulta Garancito. Saludos para la gente de México, la gente de Tierra Caliente, la gente de Hidalgo, que también les sabe al patateado. Toda la gente que trae su parejita, vamos a bailar, vamos a zapatear, vamos a levantar la polcadera de esta noche. Esta noche estamos festejando los 15 años de Jocelyn Sulta Garancito. ¡Selie Junior! ¡Suscríbete! No hay niña, no hay niña Que digan los señales de ver Su madre ya consentida Aquí se puede querer tener No se reviene en los vacíes De haber nacido en el campo No toca la nunca yo De haberse querido tanto No se reviene en los blancos No lo ven en los blancos Jnome para mi Joppa Samuel Y para Marín San Pilar Un abrazo Música 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 no sin antes mandar saludos allá para la gente de Michoacán que ya se volvió a reportar de este lado saludos para todos ustedes a la gente que le gusta las morteñas ¡Suéltala! 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 Desde el primer momento en que te vi me robaste la mirada ¡Suéltala! 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 los dos me lleno de emoción Chiquillas, cariños, a mi adresa, tarantavo No sé lo que a mi esposa cuando te tengo a mi lado Chiquillas, cariños, a mi adresa, tarantavo No sé lo que a mi esposa cuando te tengo a mi lado Me tibla con el cocho, me tibla el corazón Me tibla las manos y me llena de emoción Me tibla con el cocho, me tibla el corazón Me tibla las manos y me llena de emoción Me tibla, me tibla el corazón Me tibla el corazón Me tibla el corazón Me tibla menta Vamos a seguir avanzando Unos comitas más Y también viene el sonido apocalipto Que está con nosotros en esta noche Ahora al país saludos para todo su staff técnico De sonido apocalipto A nuestra gente por acá de Roque Audio Rental Vamos a mandar saludos A la gente de Hidalgo Allá por la familia de Jocelyn ¡Súltala! Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? ¡Suscríbete! 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 Yo veo por ahí ¡Suscríbete! 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 triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz, te quiero tanto que no importa entrar, no quiero la gente herida de los dos, los que nos buscan nunca nos darán, que estemos separados tú y yo, te quiero para mí, tan solo para mí, no sé si como vas, para mí, te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más para vivir. Ahí está, mira nada más cuánto enamorado en esa noche, vamos a estar muy poco con Panquito, para que la gente siga bien pendiente de esa noche, vamos allá para la gente que le gusta mucho Panco, ¡Suelta Panquito! ¡Gracias! 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 Esa gente de Guerrero ¡Chau! 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 Eso era nada más que chingón Biden por acá a la gente de Plain City A la gente que nos quiera contactar por ahí nada más búsquenos en Facebook como Grupo Alianza MX Y para todos aquellos que traen un amor limosnero ¡Sulta! ¡Chau! 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 Yo no quisiera hablarte de despedida Me duele mucho Me paga el alma ¿Pero qué puedo hacer? ¡Chau! ¡Chau! Ahora recojo mi rastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarles de pena Pues solo sobra que tu alma es buena Vamos a verme llorar Tú no quieres quedarse sin abrir las alas Esa cara se ve Que ahora quieres morir Y aquí se termina Y aquí se termina este amor mi vocero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad Te quiero decir Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Yo no quisiera hablarte de despedida, me derucho, me parte el alma, pero ¿qué puedo hacer? Ahora recuerdo mi arrastrado orgullo, en mi margen de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena, puesto de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar, puedes quedarse sin abrir las alas, y entonces te las ves, pero tienes no Y aquí se termina, aquí se termina este amor, mi emociono, me doy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad, que te puedes separar, que te puedes exigir Y aquí se termina, aquí se termina este amor, mi emociono, me doy de tu vida Y aquí se termina, 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 aquí se Anajuato, ya se está recortando por acá de ese lado, allá para la gente que está pidiendo algo alteradón vamos a complacerlos, vamos a complacerlos creo que sí, allá para la gente de Hidalgo toda la familia toda la familia Chávez también la familia Aguilar allá para Yoseli que hoy cumplió sus 15 años, ahí están los saludos para todos ustedes para la gente que quiere seguir bailando ¡Suéltalo! 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 Como mañana se parejo en esta noche Mientras me envía de los tiros negros a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que yo conmigo sus lágrimas Lleguen a mi tierra, bolsita de banda Échenme en lo que era suena de plaza Porque hay otra vida Seguir la parranda Ahí se llama, nos vamos con el último guapanguito Y nos damos un breve descanso Allá para todas las morenitas lindas en esa noche La gente de Hidalgo Allá para la gente de Guerrero Allá para Roque La gente de Durango Todo el mundo al centro de la pizza Allá para la gente de Durango Allá para la gente de Durango Allá para la gente de Durango ¿Quién está diciendo que ese pato no se arrep unprecedented? ¿Que ese morce no se olvida? Y así me lo dice mi morelita ¿Quién está diciendo que ese pato no se olvida? Y así me lo dice mi morelita Mira, tienes que eso mi morelita Mira, tienes que eso mi morelita Música 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 Música